Bueno, la verdad fue algo lamentable lo que pasó con el partido de Argentina-Grasil Lamentable en el sentido de que creo que ambas selecciones querían jugar, querían hacer un partido, detener a la gente Y más allá de eso, competir, porque estaban para eso, para competir, viste Pero desafortunadamente, bolso cagón, bolso cagón, a los 5 minutos del partido O sea, se metieron personas que nada que ver, que no estaban hisopadas, que no podían estar en el campo de juego Porque el campo de juego realmente es muy difícil estar en el campo de juego hoy en día, por el tema del coronavirus Y hasta entraron en contacto físico con los jugadores, o sea, ¿what? Notificando que tenían que sacar a los jugadores, Dibu y un par más de Argentina Que venían de Inglaterra y no podían jugar, que esto y lo otro Me parece patético, me parece un papelón mundial, ¿entendés? Un papelón mundial, a los 5 minutos del primer tiempo tenés que entrar a decir O sea, tenías 2 días para hacer lo que vos quieras O sea, apoyo que haya leyes, apoyo de que haya restricciones para evitar la pandemia Sí, ok, pero así no, así no, así no es, boludo, me estás jodiendo esto de cagón Esto de que no tenés huevo, boludo, ¿cómo puede ser? Por el pecho, anda y jugá, y listo, y cómetela, boludo Si perdés, perdés, es así, Lola, ¿entendés? Pero hacer estas pelotudeces, está mal, está mal, está mal ¿Qué querés te diga? No sé qué piensan ustedes, cuéntenme qué piensan Para mí sí, comieron la moco Lo peor es que yo tipo quiero un montón a la gente de Brasil Tengo muchos amigos brasileros Pero esto, esto que está haciendo Bolsonaro, es de sin huevo, ¿entendés? Porque, aparte, el país que menos se metió con el tema de la cuarentena El que menos respetó esto del coronavirus, ¿cuál fue? Brasil, boludo El que tiene una de las variantes más fuertes de coronavirus en el mundo, ¿cuál es? Brasil Entonces, es una locura Aparte, los jugadores vienen hisopados, loco Vienen en una burbuja Venimos a jugar en Colombia O sea, patético, patético Bueno, la cosa terminó en que el árbitro labró un acta final Notificando la suspensión del partido En este caso, dice que la suspensión se debe Al ingreso de estas cuatro personas ajenas a todo A todo Y a la gancha de juego Bueno, y con eso suspendió el partido Así que bueno Veremos qué es lo que se resuelve Una pena que un clásico tan lindo como Argentina-Grasil Se resuelva en el escritorio Y no en la cancha Un montón de familias Se han juntado hoy para ver el partido Hacer asado Compraron factura Que esto que el otro Le pinque pan Y al final Nada Una cagada Espero, espero con ansias El próximo encuentro Va a ser acá en casa Va a ser en el Monumental Y ahí les vamos a enseñar Cómo es el argentino realmente ¿Saben por qué? Porque nosotros no vamos a hacer las mismas giladas en ustedes Esto del barcito Esto de meterte a la Todas trabas para que no te asustes Mandarte a la policía Asustarte con la cárcel La verdad es impresentable lo que están haciendo Es impresentable Posta Yo no lo puedo ver Te juro Estoy sorprendido Estoy muy dolido Estoy muy dolido por lo que acaba de pasar Pero bueno Esto no va a cambiar Lo que yo opino de la gente de Brasil De los brasileros Son personas muy buenas Tengo muchos amigos Los quiero un montón Amo Brasil Este Pero bueno En este caso ¿Qué le te diga hermano? Esto de De gallina Nada bueno Ya fue No Nada Un garrón boludo Estaba re emocionado en el partido Posta Tenía muchas ganas de ver a Neymar También jugar Porque me encanta como juega Neymar Así que Ahora me voy a ver el partido de Chile Amigas, amigos Los dejo Y nos vemos en el próximo partido Chau 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 Chau